Gracias. Gracias a todos. ¿Me están escuchando? ¿Están viendo también la presentación? Sí, ahí la vemos. Perfecto. Listo, entonces queremos darle la bienvenida a todos ustedes, a nuestros asistentes, también a nuestros miembros de ambos grupos de interés. El día de hoy nos encontramos reunidos, tanto el grupo de interés de infectología como el grupo de neurología para poder realizar esta charla en conjunto, la de infecciones por espiroquetas del sistema nervioso. Hoy vamos a hablar de fisiopatología, epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, de lo que ven siendo estas dos infecciones tan importantes en el sistema nervioso como lo son la sífilis y la enfermedad de Lyme. Esta charla la realizamos junto a Lu y, bueno, esperamos que les guste muchísimo. Entonces, si quieres, Lu, ahí que empiezas ahorita con este tema, pues ahí presentarte si quieres. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luisa Fernanda Martínez y yo soy estudiante de noveno semestre. Y pues ya como les dijo Juan Francisco, yo estoy por parte del grupo de interés de enfermedades infecciosas de la Universidad de La Sabana. Bueno, entonces primero vamos a empezar recordando que hay tres espiroquetas que generan patología en el ser humano. Son leptospira, que genera la leptospirosis, borrelia, que genera la fiebre recurrente y la enfermedad de Lyme, y treponema, que genera las llamadas treponematosis. Pues las principales son la sífilis venérea, que se genera por el treponema pallidum pallidum, el Piam, que se genera por el treponema pallidum perteno, la sífilis endémica, que se genera por el treponema pallidum endémicos, y la pinta, que se genera por el treponema careteum. Y pues en esta charla principalmente vamos a hablar de la enfermedad de Lyme y de la sífilis venérea. Listo, puedes pasarlo, por favor. En cuanto a la neurosífilis, primero para hablar de neurosífilis hay que describir la sífilis y entender cómo funciona esta. Entonces la sífilis es una infección sistémica crónica que es causada por el treponema pallidum, la cual se transmite por vía sexual y que se caracteriza por periodos de enfermedad activa y de latencia. Para recordar, el treponema pallidum es una bacteria que se caracteriza por tener una estructura helicoidal que es flexible y que es móvil y que además no puede teñirse por gram. Y esa es la razón por la que se llama treponema pálido. Pero, sin embargo, se ha observado que posee una estructura muy similar a la de las bacterias gram-negativas, ya que presenta una membrana externa compuesta por una doble capa lipídica que tiene proteínas propias del treponema llamadas troms, una capa de lipoproteínas, un espacio periplasmático flagelar que es el que le permite desplazarse en medios que tienen gran viscosidad, una capa de peptidoclicano que protege de la fricción y de la torsión producida por los movimientos rotatorios rápidos de la bacteria, otra capa de lipoproteínas, una membrana citoplasmática y en el interior va a tener unos filamentos citoplasmáticos que son los que se han visto que se ven involucrados en la división celular. Es un microorganismo que es humano obligado y que tiene gran capacidad de invasión y evasión del sistema inmune gracias a las estructuras que les acabo de mencionar. Siguiente. Perfecto, entonces, ¿qué podemos tener de la epidemiología de esta enfermedad? Se dice que es la tercera enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Se transmite por contacto sexual, evidentemente, pero también existen casos que se han transmitido por transfusiones o de forma vertical, o sea, de madre a feto. Y ocurre principalmente en el grupo poblacional de los hombres homosexuales, principalmente. Y tenemos estos datos de epidemiología junto a estos otros. Y es que sus formas más infecciosas son la primera y la segunda fase de la enfermedad. Recordemos que, pues, tiene tres fases y una de latencia. Entonces, de las dos primeras que nosotros podemos tener, estas son las etapas más infecciosas de todas. Hasta los ocho años después de no haber recibido tratamiento un paciente, llega a ser, bueno, llega a tener la capacidad de infectar a más personas. Adicionalmente, las lesiones y críticas en varias personas pueden llegar a transmitir mucho más fácil el VIH por el contacto sexual directo. Y también tener en cuenta, como un dato adicional, que en Colombia las cifras de los casos gestacionales de la sífilis se encuentran en aumento desde 2020. Este es un dato que, pues, es supremamente importante, sobre todo por la sífilis congénita, que es otra expresión de la enfermedad que obviamente llega a salir un poco de las manifestaciones neurológicas de esta enfermedad, claro está, pero que sigue siendo muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la fisiopatología y las manifestaciones clínicas, primero va a haber contacto sexual. Seguido de esto, la bacteria va a atravesar la piel o la mucosa a través de abrasiones que éstas tengan. Y esto lo hace gracias a movimientos de parada y de avance que se alimentan por los movimientos rotatorios de la bacteria. Tiene un tiempo de replicación lento, más o menos de 30 horas. Sin embargo, gracias a la capacidad de evasión de la respuesta inmune, puede llegar a tener un periodo de incubación de dos a cuatro semanas y es capaz de establecerse y de generar una lesión primaria llamada chancro, que es el que se muestra en la imagen. El chancro es una lesión ulcerativa que se caracteriza por ser dura e indolora, que tiene un exudado ceroso y que va a localizarse en los genitales. Y, pues, digamos que a este cuadro es a lo que se le va a denominar sífilis primaria. Después de eso, se va a generar una respuesta inmune innata, en la cual se da una infiltración de linfocitos T en el chancro y una respuesta humoral que conduce, pues, a la producción de anticuerpos que pueden ser detectados incluso de manera relativamente temprana durante la enfermedad. En este momento, la respuesta inmune es aparentemente eficaz y se da una resolución del chancro aproximadamente de tres a doce semanas después de su aparición. Sin embargo, mientras que esto ocurre, también se va a producir una diseminación al torrente sanguíneo, generando posteriormente otras manifestaciones de la enfermedad. En el momento, en el que invade la dermis y la epidermis, empieza lo que se denomina como sífilis secundaria, que puede manifestarse dos a seis semanas después de la aparición del chancro. Van a aparecer, pues, principalmente manifestaciones en piel, de la cual la principal es la dermatitis sifilítica, que es la imagen que se muestra ahí, que se caracterizan por lesiones redondas, escamosas, que no generan ni prurito ni dolor, que va a predominar en las palmas y en las plantas de los pies. Los otros de la piel serán rash y alopecia. Sin embargo, va a tener otros síntomas que pueden ser generales, como fiebre, dolor de cabeza, anorexia, dolor de garganta, mialgias, pérdida de peso, por lo que en realidad van a ser síntomas muy inespecíficos. Y también va a presentar adenopatías, principalmente cervicales, axilares, inguinales y en región femoral. Pero tiene algo muy característico y es que los ganglios en la región epitroclear van a ser muy sugestivos de sífilis. Va a tener otras manifestaciones, como hepatitis, manifestaciones renales como síndrome nefrótico, glomerulonefritis, falla renal aguda, neurológicos como cefalea o meningitis y hallazgos oculares como oeitis. En esta fase hay secreciones, como ya decía Juan Francisco, hay secreciones con alta carga de espiroquetas, por lo que en este caso podría transmitirse de manera no sexual si se tiene contacto directo con las secreciones. Sin embargo, no se va a transmitir por medio de fómites porque no sobreviven mucho en el ambiente. Y al menos la mitad de los pacientes no puede recordar haber tenido estas manifestaciones, pues por lo que son tan inespecíficas. Tiempo después de que los síntomas empiecen a disminuir, va a aparecer lo que se denomina la sífilis latente, la cual se refiere a un periodo de tiempo en la cual el paciente está infectado por el treponema, pero no va a ser asintomático aún si no se da tratamiento. Y se va a clasificar en dos. La primera es la temprana, que aparece menos de un año posterior a la infección primaria, y la tardía, que aparece un año o más de un año después a la infección primaria. Años después, si no se ha tratado la enfermedad, en el 25 al 40% de los pacientes va a aparecer lo que se denomina la sífilis terciaria, la cual puede manifestarse de tres formas. La sífilis gomosa, la cardiovascular y la neurosífilis. La sífilis gomosa, que es una lesión granulomatosa de gran tamaño, que típicamente se da en piel o en huesos, como la muestra en las imágenes, y en piel van a producir lesiones nodulares o úlceras induradas, pero que no van a ser dolorosas. Y en los huesos suele afectar más que todo los huesos largos. Sin embargo, también puede darse en otros lugares, como la vía aérea superior, que puede llevar incluso a la perforación del tabique nasal y del paladar. Está la sífilis cardiovascular, que aparece de 10 a 40 años posterior a la lesión primaria y se da por una endarteritis obliterante de los basa basorum, que al final va a generar un aneurisma saccular de la aorta, estenosis coronaria e insuficiencia aórtica. Y la otra ya es la neurosífilis. Siguiente. Perfecto. Lo que podemos mencionar de la neurosífilis es lo que ustedes observan en pantalla. Y es que cuando la bacteria se cree que llega a invadir el sistema nervioso central, porque también existen ciertas hipótesis de que se puede dar por una respuesta inflamatoria exagerada, cuando esta bacteria llega a este conglomerado de órganos, lo que encontramos son dos posibilidades. La primera posibilidad es que exista una respuesta inmune adecuada y que la bacteria no sobreviva en el sistema nervioso. Así que es el fenómeno de aclaramiento. Así que hasta ese entonces puede llegar a invadir la bacteria al sistema nervioso central y autolimitarse. Pero ¿qué pasa? Hay casos en los cuales la persona, por ejemplo, tenga inmunodeficiencia o simplemente la infección no fue controlada del todo. Por ese momento es cuando se origina la manifestación clínica de una meningitis transitoria. Esa meningitis transitoria puede recuperarse, puede llegar a un fenómeno de aclaramiento también. Pero si no llega a ese fenómeno de aclaramiento, se produce una meningitis persistente. Esa meningitis persistente puede llegar a ser asintomática, pero esto se da en estadios tempranos de la tercera etapa de esta enfermedad. Aquí hacemos una división y es que la neurosífilis, cuando ya se convierte en sintomática, o sea, después de que la bacteria invadió al sistema nervioso, no llegó a cumplir el paciente con su respuesta inmune adecuada y también pasa el periodo asintomático de esta enfermedad. De la neurosífilis se produce un periodo sintomático de esta enfermedad. También lo vamos a vivir de forma temprana y de forma tardía. La forma temprana puede darse de semanas a años, mientras que la tardía puede llegar a ser de años a décadas. Y ambos cuadros evidentemente son totalmente degenerativos para el paciente, aunque podemos tener en cuenta que existen manifestaciones mucho más especiales de la enfermedad. ¿Qué encontramos? En los estadios tempranos de la neurosífilis, aquí podemos manifestar que es clara la presencia de meningitis. La meningitis con la típica triada clásica de la meningitis, con el dolor de cabeza, la rigidez nucal y la fiebre. También existen cuadros de neuropatías craneales. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden existir alteraciones en los pares craneales que pueden llegar a ocurrir como una manifestación clínica de la neurosífilis sintomática. Ok. Esto, por lo general, se da en tres de los pares craneales. Se da principalmente en el nervio óptico, en el facial y en el vestíbulo coclear. En el óptico, ¿qué produce? La sífilis ocular. Y en el caso del vestíbulo coclear, produce la otosífilis. Se denomina de esa manera. También pueden llegar a producir accidentes cerebrovascular, ¿sí? De origen meningovascular. También se puede acompañar con meningitis en estadios tempranos de la enfermedad, ¿sí? Pero, ¿qué podemos tener en cuenta de todo esto? Que esas son las manifestaciones típicas de lo que viene siendo la neurosífilis sintomática temprana. Ahora, en los casos tardíos, ¿qué podemos evidenciar? En los casos tardíos existe parálisis general, que también se le puede denominar neurosífilis parética o demencia paralítica de la enfermedad. En estos casos, ya podemos decir que en la actualidad estas manifestaciones ya son bien raras, sobre todo por la introducción de la era de los antibióticos desde 1940. Entonces, estas manifestaciones hoy en día son muy poco frecuentes que ocurren. Pero, en el caso de estos pacientes, puede ocurrir también demencia, manifestaciones psiquiátricas, como la depresión, la manía y la psicosis, que son las más frecuentes en esta enfermedad. Pero, ¿qué más podemos llegar a tener? Que el paciente genere este tipo de marcha que ustedes están viendo en la diapositiva, que se llama el taves dorsalis, ¿sí? Que también se le denomina la ataxia locomotora o taves dorsal, ¿sí? De todas estas maneras se le puede denominar. Y esto se da porque existe una invasión bacteriana de los cordones posteriores de la médula espinal, ¿sí? Y esto lo que llega a producir clínicamente es este tipo de marcha, en el cual el paciente comienza a levantar sus miembros inferiores y comienza a andar de esta manera tan particular. Existen otras manifestaciones que no son evidenciadas en el mapa conceptual, que, por ejemplo, están las pupilas de Argin Robertson, ¿sí? Que son anormalidades pupilares, que son poco reactivas a la luz, ¿sí? Tienen poco reflejo ante esto. Se dilatan de forma imperfecta a la midriasis. Entonces, existen varias manifestaciones, como pueden ver, y muy típicas según la historia de la enfermedad, ¿sí? Lo que hemos tenido como manifestaciones ya bien documentadas, pero que hoy en día no son del todo frecuentes. Existe simplemente ese tipo de manifestaciones, como les cuento, y aquí, en este estudio de imagen, encuentran algunas lesiones que son inespecíficas, como pueden encontrar en varias enfermedades también, que es esta invasión bacteriana de la sustancia blanca del cerebro. En este tipo de casos también puede ocurrir atrofia cerebral y demás cuadros inespecíficos en las imágenes de los pacientes, pero la clínica definitivamente va a ser dada por la anamnesis, el examen físico de estos pacientes, y que sí, existen manifestaciones clínicas claras, pero que en realidad lo que más puede llegar a orientar depende de lo que podamos encontrar en nuestro paciente específicamente, ¿ok? Y, bueno, eso es con respecto a las manifestaciones de neurocifilis en general. Bueno, como ya Juan Francisco lo había mencionado, también hay una presentación, que es la sífilis congénita, que se da, pues, con una transmisión a través de la placenta, que puede ocurrir en cualquier momento del embarazo. Sin embargo, el daño empieza a ocurrir después del cuarto mes de gestación, porque es cuando empieza a darse toda la competencia inmunológica fetal. Esto, ¿qué sugiere? Sugiere que la patogenia se desencadena por una respuesta inmune y no por daño propio del treponema. Se tiene un riesgo del 75 al 95% de transmisión y degeneración de la enfermedad cuando se tiene una sífilis materna no tratada y un 35% de transmisión cuando la madre tiene una sífilis que viene desde hace más de dos años. Cuando no se trata, ¿cuáles son las consecuencias? Pérdida fetal hasta en un 40% de los casos, prematurez, muerte neonatal y formas de sífilis congénita no fatal. Siguiente. Las manifestaciones pueden ser de tres tipos, tempranas, tardías o síntomas residuales. En cuanto a las tempranas, se dan en los primeros dos años de vida y van a ser rinitis, lesiones mucocutáneas como penfigo, vesículas, descamación superficial, petequias, condilomas lata, que pues son las lesiones que muestro en las imágenes. Cambios óseos, que son los más comunes, que son osteocondritis, osteitis y periostitis y otras manifestaciones como hepatosplenomegalia, linfadenopatías, ictericia, trombocitopenia, leucocitosis o anemia. Listo. Siguiente. En cuanto a la presentación tardía, se da después de los dos años de edad. En el 60% de los casos es subclínica, sin embargo, puede tener algunas manifestaciones como neurocifilis asintomática en un tercio de los pacientes, periostitis gomosa, a diferencia de la que se da en los adultos, va a tener manifestaciones, pues las manifestaciones cardiovasculares van a ser más bien raras, pero también puede darse lesiones destructivas del paladar y del tabique nasal, queratitis intersticial, sobre todo entre los 5 y los 25 años, sordera del octavo par, artropartida recurrente y articulación de clúton, que son derrames bilaterales de la rodilla. Siguiente. Y la última fase, que ya van a ser los estigmas o los síntomas residuales, que se va a caracterizar principalmente, pues los que más resaltan son los dientes de Hutchinson y la nariz en silla de montaña. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, hay que tener en cuenta que el treponema pallidum es una bacteria que no se puede cultivar, por lo que hay otras pruebas para poder detectarlas que van a ser de dos tipos. Las pruebas microscópicas, que son de mayor utilidad en la sífilis primaria cuando aún no se pueden detectar los anticuerpos, y estos son la microscopía de campo oscuro, la tinción de anticuerpos con inmunofluorescencia directa y la PCR. Y están las pruebas serológicas, que son las que más se utilizan, que son las no treponémicas y las treponémicas. Las no treponémicas detectan anticuerpos no treponémicos. Los principales son la Rapid Plasma Reagene, que son la RPR, Venereal Disease Research Laboratory, mejor conocida como BDRL, y pues estas son las dos que más se utilizan. Estos pueden tener algunos falsos positivos en casos de VIH, de enfermedades autoinmunes y de embarazo, y algunos falsos negativos en los casos de sífilis latente y sífilis terciaria. Esto es muy útil para el seguimiento, porque a medida que se va tratando la enfermedad y el paciente va mejorando, los niveles de esos anticuerpos van a disminuir. Las otras pruebas son las treponémicas, que detectan anticuerpos específicos del treponema pallidum. Entre estos está la aglutinación de anticuerpos treponémicos fluorescentes, la aglutinación pasiva de partículas de treponema pallidum, inmunoensayos enzimáticos, inmunoensayos de quimio-luminiscencia. ¿Qué es importante de estos? Que no me van a servir para seguimiento, porque a pesar de que la enfermedad se trate, los niveles de anticuerpos específicos para el treponema pallidum van a seguir positivos. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva, en la parte superior, podemos ver una tabla que muestra la sensibilidad de las pruebas serológicas según el estadio de la enfermedad. Por lo que podemos ver, en el estadio primario, en la enfermedad primaria, no van a ser tan sensibles las pruebas serológicas, por lo que lo ideal cuando se tiene la sífilis primaria será hacer una prueba microscópica de la secreción del chancro para hacer una visualización directa de la bacteria. En cuanto, bueno, en general, para el tamizaje y el diagnóstico se utilizan las pruebas no treponémicas, para la medición cuantitativa de anticuerpos y para evaluar la actividad clínica y la respuesta al tratamiento, las no treponémicas, y para confirmar un diagnóstico en un paciente con pruebas no treponémicas positivas, se va a utilizar las treponémicas. En cuanto a la neurosífilis, se van a ver cambios en líquido cefalorraquidio, como pleocitosis y aumento de la concentración de las proteínas, sin embargo, estas anomalías en líquido cefalorraquidio solo se van a ver en el 40% de los casos de la sífilis primaria y secundaria y solo en el 25% en los estadios latentes, por lo que no va a ser una detección acertada si se hace en estas fases de la enfermedad. Entonces, la prueba de elección para detectar la neurosífilis va a ser una prueba no treponémica, en este caso va a ser la BDRL, que es la que se puede utilizar en líquido cefalorraquidio. Siguiente, por favor. Este es un algoritmo, pues, muy sencillo, que muestra la forma en la que se deben aplicar las pruebas. Entonces, si se hace de la manera convencional, que es iniciando con las pruebas no treponémicas, ya que son las que se utilizan para hacer el tamizaje, pues, si sale negativa, no tendremos la enfermedad y no debe darse tratamiento. Si sale positiva, se debe hacer una prueba confirmatoria treponémica, la cual, pues, va a tener como dos opciones. La primera es que, pues, salga negativa y, en este caso, pues, no se va a dar tratamiento. Sin embargo, si la paciente tiene una historia clínica clara de haber tenido exposición, se debe esperar de dos a cuatro semanas y se debe volver a hacer la prueba treponémica, ya que, como habíamos dicho, en los estadios iniciales de la enfermedad, puede que no salgan positivas las pruebas serológicas. Y el otro escenario es que salga positiva, con lo cual ya se va a hacer el diagnóstico y se va a dar el tratamiento. Por el contrario, si se inicia de una manera no convencional con una prueba treponémica, si sale negativa, pues, no se debe tratar. Pero si sale positiva, se va a ver si el paciente ya ha sido tratado previamente por sífilis. Si no es así, se debe tratar, ya que tenemos una prueba treponémica positiva y nos va a dar diagnóstico. Si la paciente, o el paciente, pues, ya había sido tratado, tenemos dos opciones. Que el paciente haya sido tratado y haya sido efectivo y lo que estemos viendo son simplemente anticuerpos específicos que siguieron presentes después del tratamiento o que el paciente haya tenido un tratamiento fallido y esté en una reactivación de la enfermedad. Para confirmar esto, debemos hacer una prueba no treponémica. Si sale positiva, pues, hablamos del escenario en el que está nuevamente activa la enfermedad y se debe dar tratamiento. Y si sale negativo, pues, ya estamos hablando del caso en el que simplemente los anticuerpos de la prueba treponémica siguieron positivos, pues, porque se dio un tratamiento adecuado y estos no van a disminuir los niveles. Siguiente, por favor. Entonces, acá les muestro un resumen de lo que les acabo de decir. Entonces, si tengo una prueba no treponémica positiva más una treponémica positiva, se va a dar el diagnóstico de enfermedad activa y se va a dar tratamiento. Si tengo una no treponémica positiva más una treponémica negativa, estamos hablando de un falso positivo que puede darse por condiciones como VIH, como embarazo o enfermedades autoinmunes. Si tengo una prueba no treponémica negativa y treponémica positiva, va a ser un falso positivo por una sífilis bien tratada y, pues, si ambas pruebas están negativas, no va a haber diagnóstico. Siguiente. Súper. Entonces, después de considerar todas las manifestaciones clínicas que vimos, las fases, la latencia, el diagnóstico como tal, ¿cómo tratamos? Nosotros debemos dividir el tratamiento dependiendo de la fase en la cual se encuentra el paciente, aunque tengamos siempre en mente que la penicilina G-pensatínica puede ser una opción importantísima. ¿Listo? Entonces, con respecto a la sífilis primaria, que es la típica del chancro sifilítico, también, pues, en la sífilis secundaria, que es la de fiebre con exantemamá culopapular, palmas y plantas, o la latente temprana, que como habíamos visto, que es la que va a menos de una, a una evolución menor de un año. El tratamiento de elección es la penicilina G-pensatínica. Y las segundas opciones que nosotros podemos tener son regímenes compuestos por terapia de doxiciclina, tetraciclina, ceftriaxona o acitromicina. ¿Sí? En casos de sífilis latente tardía, o sea, mayor de un año, su evolución, que es cuando puede llegar a tener compromiso cardiovascular y que puede tener en ciertas ocasiones, por ejemplo, las manifestaciones de las gomas, la penicilina G-pensatínica sigue siendo la primera opción como terapia. En este caso, a diferencia del primer cuadrito que observamos a la izquierda, la acitromicina no es útil como segunda opción. ¿Vale? De resto, siguen utilizándose los mismos antibióticos como segunda opción, que son doxiciclina, tetraciclina o ceftriaxona. En casos de sífilis congénita, ¿qué podemos tener? Ah, bueno, aquí sí nos cambia un poquito el cuento. Penicilina G-cristalina como primera opción y de segunda opción tenemos a la penicilina G-procaínica o la ceftriaxona. ¿Sí? En el caso de la neurosífilis, o sea, cuando ya tenemos disfunción cognitiva, deficiencia motora o sensitiva, compromiso oftálmico por la sífilis, que es la sífilis oftálmica y ya está expuesta, la otosífilis, ¿sí? También puede llegar a ocurrir, parálisis de nervios craneales, meningitis, en ese tipo de casos la penicilina G sigue siendo la primera opción, ¿sí? La primera línea. Como segunda opción es muy interesante que esté indicado la penicilina G-procaínica en combinación con el Provenecid y también la ceftriaxona. Vienen siendo útiles en este tipo de casos. Y eso es lo que podemos encontrar con respecto a la terapia de la neurosífilis. ¿Sí? De pronto, pues, para ahondar un poco en el tema neurológico, la dosis de penicilina G en estas ocasiones son de 3 a 4 millones de unidades intravenosas cada 4 horas. Es un régimen que está recomendado de 10 días y que puede llegar hasta 2 semanas este régimen de antibiótico-terapia. Ahora, existen terapias profilácticas para esta infección. Existen 3 ocasiones. El abuso sexual, el contacto sexual para cobertura simultánea de gonococo y clamidia y también para los hombres que tienen sexo con hombres. ¿Por qué este grupo poblacional? Recordemos la epidemiología que teníamos como principal grupo afectado a los hombres homosexuales. Entonces, vamos a ir ahondando uno por uno. En el caso de profilaxis, en casos de abuso sexual, debemos tener una cobertura amplia. ¿Sí? Además de brindar profilaxis para VIH y o hepatitis B, el régimen para poder cubrir a esta bacteria y demás, tenemos a la ceftriaxona o la cefepima combinados con metronidazol y acitromicina o doxiciclina. Esas son las opciones. Es una combinación que está recomendada para poder darla como primera opción junto a la profilaxis para VIH y o hepatitis B, que obviamente podríamos darlas las tres. En casos de contacto sexual, que también tengamos la sospecha simultánea de gonococo y clamidia, podemos utilizar ceftriaxona o cefepima combinados con acitromicina o doxiciclina. ¿Listo? Y en la tercera ocasión tenemos al grupo poblacional de los hombres que tienen sexo con hombres. En este caso se puede utilizar de primera línea a la doxiciclina hasta las 72 horas después de la exposición. ¿Vale? Eso es lo que nosotros tenemos como terapia profiláctica de la sífilis en sí. Bueno, ya habiendo hablado de neurosífilis, vamos a empezar con la enfermedad de Lyme. Entonces, la enfermedad de Lyme es una enfermedad multidisistémica causada por la espiroqueta borrelia burgdorferi sensulato, la cual se transmite por garrapatas del género Ixodes y que compromete principalmente piel, sistema nervioso, corazón y articulaciones. Perfecto. Entonces, ahora, ah, bueno, listo. Dale. Ahora, en el caso de la epidemiología, nosotros podemos tener lo siguiente. Su incidencia ha llegado a aumentar en estos dos picos mundiales en 1982 y 2012 han sido los principales picos de la enfermedad de Lyme. Adicionalmente, vamos a ver ahorita en la fisiopatología sobre todo que las ninfas, eso es una, como una forma de esta especie que se llaman los Ixodes, que son los agentes transmisores de esta enfermedad, que llegan a producir más del 90% de las infecciones demostradas en el mundo, las ninfas particularmente. Así como nosotros podíamos ver, no sé, en el caso de parásitos, por ejemplo, los huevos, las larvas y demás, en el caso de los Ixodes existe esta forma particular de ellos que se llaman las ninfas y ellos son los encargados de producir más del 90% de esta enfermedad. Ok. Ahora, el dato curioso es, las ninfas, a ellas les encanta el ratón de patas blancas y por eso al ratón de patas blancas se le conoce como el principal hospedador de la enfermedad de Lyme para el ser humano. Aquí voy a agrandar un poquito la imagen y es para que observemos cómo en el mundo están distribuidas las especies de los Ixodes. Los Ixodes, como pueden ver, están distribuidas principalmente en el hemisferio norte del planeta Tierra. Ahí está. Los Ixodes, existen varias especies, entre ellos está el pacífico, es el más famoso que es el escapularis que está en el costado derecho de Estados Unidos. También tenemos al ricinus supremamente famoso por afectar a Europa central y la región superior de África junto a una porción de los países descandinavos. También tenemos a Ixodes ricinus más allá, ya llegando al continente asiático, pero llegamos a ver que la especie primordial en Asia viene siendo el Ixodes persulcatus. ¿Listo? El persulcatus. Como pueden ver, existen cuatro especies fundamentales de la transmisión de la enfermedad de Lyme, pero el género sigue siendo el mismo, los Ixodes. Y del 90% y hasta más de todos los casos de esta enfermedad vienen siendo optados por las ninfas de los Ixodes. ¿Qué es lo que la garrapata? Bueno, ya como lo estaba mencionando Pacho, pues la garrapata tiene un ciclo de vida en la cual va a iniciar como una larva que va a madurar y pues va a picar por decirlo así al ratón y ahí es donde se va a infectar con la bacteria. Luego de eso, la larva va a madurar y se va a convertir en una ninfa y esta ninfa es la que se va a alimentar de seres humanos o de animales y en ese momento es en el que va a transmitir la enfermedad. Luego esta ninfa va a madurar y se va a convertir en una garrapata adulta que va a depositar huevos y nuevamente va a iniciar todo el ciclo desde la larva. Siguiente. Hablando de la bacteria, la borrelia burdorferi sensulato se refiere de manera colectiva a 13 tipos de borrelia de las cuales tres generan patología en el ser humano. Son la borrelia burdorferi sensuestricto, borrelia garini y borrelia asfeli. Es una bacteria que consta de un cromosoma lineal, nueve plasmidos circulares y doce plasmidos lineales. Es microarofílica, lo que quiere decir que requiere de muy poco oxígeno para sobrevivir y tiene pocas proteínas con actividad biosintética, lo que quiere decir que depende principalmente del huésped para poder suplir sus necesidades nutricionales. Además de esto, tiene varios factores de virulencia de los cuales todos se han encontrado que son proteínas de superficie que permiten la adhesión y la adaptación a distintos ambientes de los distintos huéspedes. Un ejemplo es la OPC que le permite a la bacteria adherirse a la saliva de la garrapata para poder ser transmitida. Acá es importante recalcar que es necesario un tiempo de 24 horas de adhesión para que se pueda generar la enfermedad. Además de eso, también tienen capacidad de unión al receptor del fibrinógeno que está en las plaquetas y a la decorina que es un glucosaminoglicano que está en el colágeno. Todo esto le va a permitir que posterior a la inoculación en la piel genere manifestaciones cutáneas principalmente el ritema migratorio del cual ya vamos a hablar con posterior diseminación a vía hematógena y la afectación de otros órganos. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas la enfermedad tiene un periodo de incubación de 3 a 32 días y va a tener tres etapas. La etapa 1 que es una infección localizada la etapa 2 que es una infección diseminada y la etapa 3 que es una infección persistente. La infección localizada se caracteriza por un eritema migratorio que es el que está en la imagen que se da en el sitio en donde pica la garrapata y a medida que la lesión avanza se va a desarrollar un borde exterior rojo brillante con un aclaramiento central parcial que se va a ubicar pues en el lugar como ya dije de pica de la garrapata los principales lugares son el muslo la ingle y la axila y es una lesión que es cálida pero que no es dolorosa. Es una lesión muy característica de la enfermedad de Lyme sin embargo en el 20% de los pacientes no se presenta. ¿Qué quiere decir? Que si se presenta pues digamos que inicialmente voy a pensar en la enfermedad de Lyme sin embargo que no se presente no descarta la enfermedad. La infección diseminada que es la segunda etapa se va a caracterizar por lesiones cutáneas de la primera etapa pero además de eso va a tener otros síntomas. En el 15% de los pacientes va a cursar con síntomas sistémicos inespecíficos los cuales van a ser principalmente cefalea rigidez de cuello fiebre escalofríos mialgias y altralgias y estas mialgias y altralgias se caracterizan por tener un dolor migratorio con inflamación articular que puede durar horas o que puede durar incluso días y que afectará una o dos articulaciones a la vez. Además de eso hay otras manifestaciones menos comunes como las de infarienopatías esplenomegalia hepatitis dolor de garganta tos no productiva conjuntivitis o tumefacción testicular. Después de varias semanas o de varios meses el 15% de los pacientes no tratados van a desarrollar anomalías neurológicas y el 8% de los pacientes van a desarrollar compromiso cardíaco el principal compromiso cardíaco van a ser bloqueos AV sin embargo también pueden presentarse miopericarditis insuficiencia cardíaca cardiomegalia y pancarditis estos síntomas suelen ser intermitentes y cambiantes e incluso cuando son síntomas muy leves pueden resolverse en semanas si no se tiene tratamiento. Siguiente La tercera etapa será la infección persistente en el 60% de los pacientes que no han recibido tratamiento van a desarrollar una artritis la cual se caracteriza por ser oligoarticular y en articulaciones grandes como las de la rodilla que dura semanas o meses en la misma articulación y en un pequeño porcentaje de pacientes la artritis puede volverse crónica y generar erosiones en el cartílago y en el hueso se va a caracterizar por alteraciones en líquido sinovial por biopsia sinovial en la cual se van a ver depósitos de fibrina hipertrofia de vellosidades proliferación vascular lesiones microangiopáticas y además por tener pruebas de factor remotoide y anticuerpos antinucleares que van a ser negativos la otra manifestación va a ser la acrodermatitis crónica atrófica que son lesiones cutáneas que generalmente se encuentran en la superficie acral de los brazos y de las piernas que inicialmente se van a ver como decoloraciones rojizas violáceas y que posteriormente se van a volver escleróticas o atróficas y lo otro ya es la afectación neurológica siguiente perfecto entonces nosotros ¿qué podemos decir del tema neurológico? los pacientes pueden llegar a tener una lesión aguda ¿sí? que puede ir de semanas a varios meses luego de que la garrapata haya picado al paciente ahora es muy extraño el por qué llega a suceder una lesión neurológica en los pacientes porque a pesar de que se hayan hecho esfuerzos de tratar de identificar a la bacteria en algún tejido nervioso en la grandísima mayoría de los casos no ha sido posible se cree que aquí a diferencia de la sífilis aquí ocurre un síndrome muy similar a lo que viene siendo una respuesta inflamatoria exagerada ¿sí? que llega a lesionar los tejidos de esta manera pero ¿qué es lo raro en la enfermedad de Lyme? que el síndrome neurológico sí responde al tratamiento antibiótico entonces a pesar de que la bacteria no esté en el tejido nervioso y esté generando afectaciones clínicas en el paciente no se conoce por qué el régimen antibiótico específico de los pacientes permite una recuperación clínica notoria entonces no se conoce por qué pero su fisiopatología como les digo está poco visible aún entonces se cree que sea por mimetismo molecular pero como les mencionaba es raro que responda a los antibióticos en sí entonces todavía sigue siendo un enigma ¿qué podemos tener? cuatro grupos de manifestaciones clínicas en la enfermedad de Lyme el primero de ellos son las manifestaciones periféricas las manifestaciones periféricas son las más frecuentes de todas y sobre todo se dan por daño axonal daños en la mielina de los pacientes ahora ¿qué pasa? las neuropatías craneales son las más frecuentes así como observamos ahorita que la sífilis tenía mayor implicación el nervio facial el nervio óptico y el nervio vestíbulo coclear en este caso de lejos la neuropatía craneal más frecuente es la parálisis facial o sea la implicación del séptimo par ok ahora ¿qué podemos decir adicional a esto? la radiculoneuritis o sea algo muy similar a lo que nosotros podríamos encontrar como cualquier otra radiculopatía como lo que nosotros llamamos siática ¿sí? es muy similar a lo que puede generar la enfermedad de Lyme en los pacientes ahora ¿qué podemos encontrar? adicional a las lesiones sensitivas y obviamente dolorosas en los pacientes que siguen uno o más dermatomas podemos encontrar compromiso sensorial motor y hasta los reflejos implicados por estos nervios periféricos afectados existe otra manifestación periférica que es más bien rarita y se da sobre todo en Europa que se llama el síndrome de Vanward ¿sí? esto se da por debilidad motora es una radiculoneuritis dolorosa acompañada de debilidad motora en los pacientes parálisis facial y también pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo es una combinación de todo esto que les acabo de mencionar entonces encontramos primero radiculoneuritis debilidad motora parálisis facial y pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo todo eso es el síndrome de Vanward y es más frecuente en Europa ahora los compromisos centrales por la enfermedad de Lyme son los siguientes encontramos a la meningitis encontramos a la encéfalo mielitis también a la hipertensión intracranial que sobre todo se da en niños es como el grupo poblacional que más tiene casos de hipertensión intracranial por Lyme y que obviamente puede llegar a ser como confundida con cualquier otra etiología de hipertensión intracranial en estos pacientes y que su causa llegue a ser desconocida y también tenemos encefalopatía la encefalopatía con la caída progresiva de la cognición la dificultad de la memoria y la fatiga que puede llegar a presentar los pacientes son síntomas centrales de la enfermedad de Lyme encontramos algo muy curioso y son los últimos dos grupos de las implicaciones neurológicas que son la enfermedad de Lyme crónica y el síndrome post Lyme la enfermedad de Lyme crónica viene siendo lo siguiente cuando el paciente tiene estas manifestaciones que les acabo de mencionar y sigue con cada una de ellas eso se le denomina enfermedad de Lyme crónica siempre y cuando no haya recibido tratamiento antibiótico ellas van a seguir va a seguir el dolor músculo esquelético los problemas cognitivos la fatiga y demás pero cuando existe tratamiento antibiótico frente a ella se le denomina síndrome post Lyme y todo síntoma que se llegue a manifestar luego del tratamiento antibiótico se le denomina síndrome post Lyme entonces un paciente que no haya recibido tratamiento antibiótico y mantenga sus manifestaciones clínicas persistentes no se le llama enfermedad de Lyme crónica y cuando obtiene un régimen antibiótico específico todo lo que siga de ese punto en adelante se le denomina síndrome post Lyme ya haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hablado pues acá hay una tabla en la que muestra pues que en el estadio 1 va a tener la presencia del eritema migratorio en el estadio 2 va a ser el eritema migratorio más otras manifestaciones neurológicas cardíacas o articulares agudas y en el estadio 3 pues va a estar la acrodermatitis crónica el compromiso neurológico y la artritis persistente siguiente en cuanto al diagnóstico se han descrito dos pruebas que son el cultivo en medio de Barbour Stoner Kelly que pues va a ser positivo solamente en los casos en el del inicio de la enfermedad y en algunos casos de biopsia de las lesiones cutáneas y también va a servir en líquido cefalorraquido la otra opción es hacer la PCR que tiene un rendimiento superior al cultivo para la detección de ADN en líquido articular que pues realmente es su principal uso sin embargo en líquido cefalorraquido su utilidad es muy limitada al igual que en sangre y en orina debido a estos problemas con las pruebas diagnósticas la enfermedad generalmente se diagnostica por medio del cuadro clínico más confirmaciones serológicas ¿por qué? porque incluso en las etapas muy tempranas de la enfermedad se van a producir anticuerpos sin embargo las pruebas serológicas tienen una limitación y es que no van a distinguir entre la enfermedad activa y la enfermedad inactiva esta es una tabla adaptada de las recomendaciones del American College of Physicians en el cual se muestra que se recomienda tomar pruebas serológicas dependiendo de la clínica del paciente y de la probabilidad de tener la enfermedad en esta lo que recomiendan son pruebas serológicas solamente en pacientes con probabilidad intermedia lo que recomiendan es que los pacientes con probabilidad alta se les dé de una vez tratamiento sin hacer pruebas serológicas y los que tienen probabilidad baja no recomiendan ni tratamiento ni hacer serología y ¿cómo se hace serología? se recomienda un enfoque de dos pasos para estas pruebas la primera es realizar una ELISA y el segundo es hacer un Western Blood en los casos en los que los resultados de la ELISA sean positivos o sean dudosos en el primer mes se va a ser enfocado a buscar anticuerpos IgG e IgM y después del primer mes solamente se va a ser enfocado a la búsqueda de anticuerpos IgG siguiente perfecto entonces ahora con respecto al tratamiento de esta enfermedad lo podemos ir dividiendo dependiendo de las manifestaciones que estén presentes para la artritis por LINE lo más indicado es el uso de doxiciclina amoxicilina o sefuroxima pero todas estas deben estar al menos acompañadas por un AINE las otras opciones son la septriaxona y la penicilina G ok en el segundo caso en el eritema migratorio en esa típica lesión de piel que no sea en el 20% de los pacientes que es súper frecuente en esta enfermedad tenemos a la doxiciclina amoxicilina o sefuroxima lo mismo la diferencia es que aquí pues el uso de AINE pues no está del todo indicado y como segunda opción también podemos tener a la citromicina en la carditis o sea en la miocarditis en la pericarditis o en la miopericarditis que como bien mencionaban ahorita en manifestaciones clínicas lo más importante de la manifestación cardíaca de la enfermedad de AINE es el bloqueo auriculoventricular dependiendo de qué grado sea vamos a dar un tratamiento específico si es uno de primer grado se da como primera opción a la doxiciclina la doxiciclina es la primera elección como les menciono la otra es utilizar amoxicilina en casos de bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado lo indicado es utilizar de primera línea la ceftriaxona también se puede utilizar cefotaxima o bien penicilina G en casos neurológicos en la meningoencefalitis como primera elección se puede dar ceftriaxona o doxiciclina entonces como podemos ver la doxiciclina es muy buena en la enfermedad de AINE ahí hemos visto que casi siempre es una primera elección de segunda tenemos a la penicilina G o a la cefotaxima en la parálisis de Bell que es la neuropatía craneal más frecuente por compromiso del séptimo par tenemos como primera opción la doxiciclina de nuevo o amoxicilina y de segunda opción a la cefuroxima o la ceftriaxona la profilaxis post-exposición y aquí esto es muy interesante porque todo lo que vienen siendo las enfermedades provocadas por garrapatas deben tener en cuenta a ciertas enfermedades muy importantes transmitidas por estas por ejemplo la anaplasmosis o la babesiosis varias de ellas son tan importantes como la enfermedad de Lyme pero en este caso la profilaxis indicada para poder combatir a la enfermedad de Lyme son perdón es la doxiciclina de nuevo como terapia profiláctica y como segunda opción tenemos a una del grupo de las tetraciclinas que es la minociclina también ok y en el síndrome post-Lyme o sea cuando un paciente tiene síntomas crónicos de la enfermedad y ya recibió régimen antibiótico ya no se recomienda el uso de otro tipo de antibióticos adicionales el paciente ya queda en ese periodo y cualquier manifestación clínica que se desarrolle después puede estar explicada por la enfermedad de Lyme ok bueno entonces no sé si existan como alguna pregunta de nuestros asistentes el día de hoy yo sí tengo una pregunta buenas noches hola qué tal cómo vas muy bien gracias bueno yo tengo una pregunta cuando el paciente tuvo un digamos tuvo un historial de automedicación que muchas veces es muy particular en nuestra sociedad que las personas tienden a automedicarse pues cuando uno hace el debido automedicación con antibióticos pues hace una resistencia a ellos y pues cada vez que ellos no sienten digamos que pues tienen el mismo efecto comienzan a subir la dosis qué se haría en estos casos en Lyme si los pacientes tienen un historial de automedicación por antibióticos y qué se podría hacer para poder solucionar esta resistencia ok listo entonces podríamos dividir esto en dos secciones si el paciente llegase a tener una infección por Lyme sí o si el paciente tuvo la exposición y necesita terapia profiláctica sí entonces el caso de la enfermedad de Lyme para resistencia ante los antibióticos es que por lo general la doxiciclina siempre se tiene que dar como primera opción sí utilizarla como lo más frecuente y dependiendo de la respuesta se puede cambiar a un beta-lactámico como la amoxicilina que viene siendo otra de las más frecuentes muy utilizadas ahora como existen ciertos grupos antibióticos que inducen mayor resistencia afortunadamente la enfermedad de Lyme no ha llegado a tener tanta repercusión de resistencia en realidad los regímenes más recomendados como te digo son doxiciclina pero en casos de que no exista respuesta clínica frente a la enfermedad la segunda opción puede ser la amoxicilina y en otros casos la sefuroxima pero afortunadamente la enfermedad de Lyme no ha llegado a tener como tal una resistencia tan marcada como otras enfermedades adicionales y se ha considerado que aún en ese tipo de casos de pacientes y por eso es súper importante tenerlo en cuenta la doxiciclina sigue siendo una terapia muy importante adicional porque la doxiciclina también sirve para tratar las otras dos enfermedades que mencioné de transmisión por garrapatas que son la babesiosis y la anaplasmosis esas dos entonces por eso sigue siendo la primera opción de ellas aún además de que el paciente tenga todas las repercusiones contemporáneas de la terapia antibiótica la doxiciclina sigue siendo la primera opción evalúas respuesta clínica y ahí puedes considerar el uso de amoxicilina pero que es lo malo que ahí ya no cubrirías las otras dos enfermedades que estaba mencionando ahorita provocadas por garrapatas vale muchísimas gracias listo bueno no sé si exista otra pregúntica bueno yo sí otra qué pena no te preocupes cuéntame vale en este tema con ahorita en la pandemia que estamos y pues en la emergencia sanitaria y salud pública estas enfermedades han tenido todavía como objetivo de tratamiento o pues como ahorita pues estamos desenfocados en el tema de pacientes COVID y pues el riesgo que tenemos de asumir un tercer pico de contagios ya se puede evidenciar que cada cada pico viene con más fuerza y pues con estas nuevas variantes amenazan mucho más la velocidad de contagio pues yo si quiero saber si estas enfermedades todavía tienen la importancia de tratamiento actualmente o se han podido descuidar bueno con respecto a eso pues no no conozco por ejemplo aquí en Colombia tan frecuente el tema del AIM pero suponiendo el tema de sífilis mira que se ha llegado a tener una repercusión importante sobre todo en los casos de transmisión vertical el acceso a este tipo de tratamiento en el caso de la sífilis se da con el tema de la penicilina G sobre todo y la repercusión que puede llegar a tener sobre todo el aislamiento de los pacientes y demás o las personas en sus casas pues si ha llegado a tener una repercusión eso es lo que mencionaban del año pasado por el incremento de casos de sífilis congénita en Colombia pero con respecto a la enfermedad de Lyme la verdad no mucho sobre todo porque la terapia de Lyme se da de vía oral y el tratamiento de esta pues en Colombia no es muy frecuente que digamos sobre todo el de sífilis y como puedes ver si ha llegado a tener una repercusión en el tema de tratamiento de esta enfermedad ¿Qué es la enfermedad? bueno entonces aquí va a revisar el chat a ver si existen bueno creo que no creo que no existen más preguntitas bueno no sé Lu ¿quieres decir alguna cosita adicional? ¿algo de pronto que complemente a ella la respuesta de la pregunta de Esteban? bueno pues con respecto a la pregunta de Esteban es básicamente lo que tú dijiste o sea ¿cómo se ve afectado con la pandemia? es principalmente por el hecho de que los pacientes no consultan pues por todo el tema que les da miedo ir a algún centro médico por el riesgo de infectarse sin embargo si se encuentra la enfermedad debe tratarse entonces pues por ese lado no se vería afectada y ya pues darles las gracias también por la invitación por darme la oportunidad de hacer esta charla junto contigo ay bueno bueno Luis muchísimas gracias también a ustedes también por haber aceptado nuestra invitación para poder dar esta charla tan importante por cierto la bibliografía que utilizamos durante la presentación fue esta y bueno queríamos agradecerles a todos nuestros asistentes del día de hoy por haber compartido con nosotros estas dos enfermedades la enfermedad de Lyme y la neurosífilis dos enfermedades supremamente importantes y que complementan a lo que hemos tenido durante el módulo de neuroinfecto y que obviamente aquí el grupo de interés de enfermedades infecciosas siempre va a estar súper invitado ¿listo? bueno agradecerles muchísimo y que tengan muy buena noche cualquier duda pues aquí estaremos súper pendientes